Hola a todos nuestros amigos de Life in Spanish Soy Saúl Zarapusta, ya lo saben El día de hoy les voy a presentar una comida típica del estado de Jalisco Es un caldo muy sabroso que se llama Virvia Así que quédense para que lo prueben Gracias Vamos a darle guacamolito Bueno, en lo que como, les cuento que esta es una comida típica del estado de Jalisco De la ciudad de Guadalajara Es carne de chivo o de cabra, como la conozcan Es un caldo que se prepara en dos partes Primero se coce la carne por ocho horas y después se hace el caldo Y al último se juntan los dos para que den este sabor riquísimo Está buenísimo Ya tenía como seis meses que no comía birria No, me encanta, me encanta Pues ya, barriga llena y por eso estoy contento No, no, meHope ¿Que meuição? ¿TuLo hacemos? Sí, book me эту работу ¿甚麼 es? ¡No, no! ¿Y tú, qué weón! ¡차ama! ¿Qué has estadoemente! ¡Clarado el cabello de un lado de San rota! ¡Clarado el cabello de un lado de San Brianции y Aris ¿Y en un lado de San Martín? Santos awriter